Ezequiel, bueno, se te dio el gol en un partido que fue realmente muy duro, cambiante, y donde muchos de tus compañeros también se refieren al calor que hacía para este compromiso. Sí, la cancha estaba muy pesada, pero creo que así todo el primer tiempo fue muy bueno el equipo. Nos pusimos ventaja con dos goles y, bueno, muy contento por mi gol, obviamente. Y bueno, el segundo tiempo creo que fue un poco de tema de detalles que nos complicaba en el partido, pero creo que redondeando fue un buen partido. Mirón te pedía que te metas en el área, que lo acompañes mucho a Cavani, ¿no? Sí, sí, obviamente. El volante siempre tiene que estar ahí en el área y, bueno, me lo pide mucho. Y por suerte tengo esa característica, así que, bueno, la pude hacer y pude hacer convertir un gol. Ezequiel, ¿cómo te sentís vos? Estás sumando minutos, tenías una inactividad, porque desde abril que no jugabas justamente en el Feyenoord. ¿Cómo te sentís en este partido de arranque y, sobre todo, que se vio un poco más de tu juego? Sí, sí, me sentí muy bien. El equipo me acompañó mucho y, bueno, a poco creo que, obviamente, vamos a estar agarrando más minutos y mejorando. Así que me sentí muy bien y espero sentirme mejor. Cubrís distintas posiciones. Vas tirando en el medio, también por derecha, por izquierda alguna vez lo habrás hecho. Por cierto, vos hablabas de por detrás del 9 y te sentías más como en tu presentación. El hecho de este planteo, un 4-3-3, también sigue siendo acá para vos. Sí, sí, obviamente. Me adapto a muchas posiciones. Este planteo también me viene en, porque, obviamente, tengo mucha llegada al área. Estoy atrás del 9, estoy entre líneas, recibiendo. Así que sí, me adapto a muchas posiciones y, bueno, por cierto, en esa posición lo hice muy bien y me tengo muy contento por eso. ¿Se imaginaban qué partido se podía haber dado de esa manera, de esta manera, más que nada en el segundo tiempo? Sí, la verdad que no era lo esperado, no era lo planeado, pero, bueno, es fútbol. Esto se define por detalle y, bueno, en el segundo tiempo estuvimos medio flojos en los detalles, nos convirtieron en los goles y, bueno, tuvimos que ir a penal y el chiquito realmente nos salvó. Hace cinco partidos que los delanteros no convierten goles. Quería saber a qué lo atribuís y por dónde viene esta historia, ¿no? Es raro que Boca, con los delanteros que tiene, no marque goles, ¿no es cierto? ¿Dónde cinco partidos ya? Eso no es problema para nosotros. Tenemos delanteros de mucha jerarquía. Obviamente el delantero siempre es racha, pero, bueno, estamos confiados de que el partido que viene lo van a sacar. Señor, en lo personal, te tocó esperar bastante tiempo para tu debut con la camiseta de Boca. Contanos, obviamente, cómo viste esos momentos donde quizás la ansiedad podía pesar un poquito y ahora que empiezas a agarrar ritmo futbolístico también y en un momento donde Boca lo necesita. Sí, obviamente, las ganas de jugar eran muchísimas y, bueno, estaba muy ansioso y, bueno, creo que eso es parte del futbolista, es normal porque todos quieren jugar, todos quieren estar presentes y, bueno, hoy me tocó jugar y, bueno, estoy muy contento. Ezequiel, ¿por qué crees que se le complicó en el segundo tiempo? Porque parecía muy tranquilo después del segundo hora al final del primer tiempo, pero después en el segundo tiempo hubo desatenciones. ¿A qué lo atribuís? Lo dije recién, creo que el fútbol es en muchos detalles, en los detalles los dos goles estuvieron muy finos, nosotros no y, bueno, nos convirtieron y tuvimos que ir a penales. Te gustó llegar al área, hiciste un lindo gol de cabeza, lo tuviste muy bien. ¿Tú son tus características, llegar así por sorpresa? Sí, la verdad que me gusta mucho estar en el área, me gusta mucho llegar atrás del 9, así que, bueno, el técnico también me lo pide mucho y está todo a hacerlo. Ezequiel, lo dijiste al pasar, que cuando se dan esta serie de penales tiene al Chiquito Romero y para ustedes es una garantía, lo sienten así, y contó cuando se retiraba como jugador del partido que les había dicho a ustedes, ¿uno o atajo? Sí, 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 el Chiquito, la verdad que lo ha demostrado, no hace falta que ganara una garantía a la hora de los penales y, bueno, estamos muy contentos de tenerlo en estas instancias. Gracias. Gracias.